Yo creo que es una cifra enorme, 55 millones de pobres, y voy a ir más lejos, 63 millones no rebasan las líneas de bienestar. Creo que tenemos mucho que hacer, algo que hace la industria es generar empleos formales, mejor remunerados y por supuesto hacer una mejor distribución de la riqueza. Por eso pretendemos reindustrializar este país, que tiene una gran oportunidad, dado que importamos por el orden de 300 mil millones de dólares cada año de bienes intermedios. Entonces creo que el desarrollo de proveeduría nacional ahí tiene una gran, gran oportunidad, y más viendo los precios del dólar, de la volatilidad que ha venido habiendo, creo que puede ser una solución el desarrollo de proveedores nacionales.